La condición de Santana yace de las suyas en el otro lado de la frontera. En Tijuana, residentes de las zonas marginadas pues toman sus precauciones. Vamos en vivo ahora con Aranzasú Álvarez. Nos tienen los detalles, Sara. Estás precisamente en uno de los puntos más altos de Tijuana. ¿Cómo está el viento por allá? ¿Qué tal, compañeros? Marco, así es. Justamente aquí el viento ahorita es muy fuerte, pero también se registran otros lugares similares, como por ejemplo la zona este, como bien decías, donde un sinfín de familias están totalmente preocupadas de que las ráfagas de viento se terminen de llevar sus casas de madera. Este es el reporte. A sus ocho años, este pequeño ayuda a sujetar con clavos el techo de la casa de sus abuelitos. También acomoda varias llantas pesadas y bloques para evitar que los fuertes vientos desbaraten la vivienda de madera. La familia Jaime vive en las últimas colonias de la zona este de Tijuana, donde los fuertes vientos dejan sin casa a muchas personas. Los triplanes levantan. Los triplanes, las felpas, las lonas, este, pues todo se lleva. Hasta las llantas de arriba arrastradas al aire, las levantan. Otros vecinos, hasta colmecatitos, sujetan las lonas en sus techos para evitar que el viento se las lleve. La cocina amarrada ahí con los mercantiles para que no levante. Esa de arriba tiene un hule debajo y esa es la pongo para que no levante el hule que está encima. Los fuertes vientos que iniciaron desde el jueves han dejado hasta el momento un saldo de más de 40 reportes atendidos por bomberos. Entre ellos el incendio de cinco viviendas y una bodega de tarimas de madera ubicada en la zona este de Tijuana. Cuatro estaciones intervinieron para evitar que el viento propagara el fuego hacia viviendas aledañas. No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. Aquí en el lugar se encuentran cuatro estaciones trabajando desde las 10.30 y ya como podemos ver ya está controlado, ya están terminando los muchachos de escombrar. Se quemó casi en su totalidad salvándose únicamente la vivienda que tenemos aquí. Otra de las afectaciones por las ráfagas de viento han sido apagones de luz en playas de Tijuana, El Mirador y Enotay. Esta vez no se reportaron postes ni letreros de luz caídos por los vientos, pero los reportes podrían incrementar en las próximas horas porque el pronóstico de fuertes vientos prevalecerá hasta el sábado por la tarde. Por ahora la recomendación es el tener los terrenos limpios, el no quemar basura y sobre todo estar revisando constantemente los conectores de electricidad. A tomar precauciones. Es la información que tenemos desde Tijuana. Regreso con ustedes.